Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Borderlands 2 Hoy os voy a enseñar el modelo de granada legendario Quasar Si, y sin duda, el mejor modificador de granada de todo Borderlands 2 Habrá quien le haga competencia, pero bueno, no hablamos de eso ahora mismo Para mi, este, como vengo diciendo, es el mejor modificador de granada Se consigue al matar a un super Barkit cabronazo Los cuales los podemos encontrar en Count's Discovers o cerca de donde vive Tina Chiquitina En cualquiera de esos sitios puede ser invocado, básicamente donde haya un Barkit Así que puede ser también, si, en Frank House, ya sea en una de las colmenas, en otra, la cuestión Ir a por un Barkit, esperar a que llegue al grado de super cabronazo El cual es un bicho increíblemente inmenso Y que en su siguiente transformación es algo más Pero bueno, de eso no vamos a hablar, vamos a ver la granada Quasar Lo están viendo en el máximo nivel, no Y atención, que gran daño Están viendo un daño inmenso Radio de explosión, inmenso también Y el detallado de las poletas es normalito El extrocusión E igual a MC Igual a... ¡Wow! ¡Buf! Vaya, vaya Sí, qué título, ¿no? Me han visto muchas veces usando este modificador de granada Y vamos Se tira al suelo Atrae a los enemigos Y los electrocuta Parece una tontería Pero a eso le unimos Que si son enemigos Muy de cuerpo normal Es decir, como bandidos Skacks Y todo lo que nos suponga un enemigo de mucho peso Pues lo atrae hacia él Con lo cual nos hace también ganar un poco de tiempo Y también entretener a los rivales Si se lo están preguntando El Quasar Es un modificador de granada El cual Solo sale en Sí, solo sale en Efecto eléctrico Parece una faena Pero sí, dentro de lo que cabe Es una faena Bueno, vamos a tener que aceptarlo Que este arma Solo... Bueno, este modificador de granada Perdónen Solo sale en efecto eléctrico ¿Quién puede aprovecharlo mejor? Como estamos viendo Aquí, pues... Gage Gage es quien mejor puede aprovecharlo Después, como han visto también Salvador Cuando echa dos granadas por una Después Krieg Sirena también Y bueno, en general Es recomendable para todas las clases Como les vengo diciendo antes He hecho un modificador He hecho una granada al suelo Electrocuta Atraes a los enemigos a un lado Después los atraes a otros Así es una posibilidad también De marearlos un poquillos Y de tú también ganar tiempo También, sí, claro Cojo y tiro una granada Y pasa como antes Y atrae a un rival Que esté en una superficie Más elevada Pues este rival Acabará cayendo Hasta donde esté la granada Así de fácil Y la verdad es que Puede ser buena idea Hacer lo que estoy haciendo yo en el vídeo Coger después Y tirar un ataque con explosivos O tirar un cañonazo O como estoy usando yo ahora El nuke Cuando están todos reuniditos Coger y eso Usar un arma que haga daño Así a grupos grandes Así también Podemos aprovecharlo mejor ¿Verdad? En contra de este modificador De granada que tengo En contra lo que tengo Es que es muy difícil Muy difícil Muy difícil De conseguir Sí Aquí me están viendo Contra los Barkits Recuerden Hay que conseguir Que un Barkit Se haga súper cabronazo Ya sea En los sitios Que les he dicho Y nada Y tener suerte Que nos salga El modificador de granada Si fuera Invocar solo al Barkit Hasta ese nivel Lo cual ya es difícil De por ser solo Imagínense Que le toque Esta granada También es Súper difícil Es la única pega Que tiene este modificador De granada Que es súper difícil De conseguir Ahora que Otra manera que hubiese De conseguirlo en el juego Sin los DLC Sería pues En las máquinas Tragaperras Ya si tenemos Otros DLC Pues ya saben Miran en mis listas De reproducción Que hay otras maneras De conseguir armas Y demás Aquí como están viendo Buena ¿Para qué? ¿Para combatir a qué? A todo lo que sea Carne Sí A todo lo que es carne Y como vengo diciendo La que más provecho Le saca es Gage Con su Árbol de habilidad Pequeño Gran problema Combatir Con ella Con este modificador De granada Contra robots Sería algo inútil Ya que claro Les haríamos daño Este modificador De granada Hace mucho daño Pero la verdad Sería una pérdida De tiempo Y también una granada Que hemos perdido Aquí como antes Les decía Los electrocuro Por un lado Y ahora los empujo Al otro lado Están aquí Y ahora para el otro lado Y así todo el rato Sí Este modificador De granada Nos puede sacar De un aprieto Pero ojo También hay que tener cuidado Porque nos puede meter También en un aprieto ¿Vale? Así que Eso que quede claro Podemos salir De muy malas situaciones Con él Y Al revés Meternos en una mala situación Por culpa de él A la hora de usarlo ¿Cómo hay que usarlo? Como están viendo En todos los vídeos Si es contra un jefe Un boss Grande Si le tiramos Todas las que podamos De manera así Controlada Y así Pues nada Vamos Como el que dice Haciendo tiempo Porque Como ven Al atraer Al enemigo Si está disparándonos Le interrumpimos Y así por lo menos Ganamos unos segundillos más Lo dicho Contra grandes jefes Es ideal También A la hora de Interrumpir A los enemigos O de Atraerlos a todos A un grupo Y después Echar más granadas O usar un arma Mucho más potente Y explosiva También preferentemente Usarla En Espacios cerrados Pero si se pueden usar En espacios abiertos Háganlo Cuando los enemigos Estén más reunidos Y no hacer como aquí Intentar por favor O bueno Intentad Que les dé O calcular más o menos Que la granada Atraiga al máximo Número de enemigos Porque la verdad Usar el modificador Este de granada Y tirar una granada Para un solo enemigo No es muy buena idea En general No No es muy buena idea Por lo tanto Hemos perdido Granadas De manera muy tonta Muy tonta Muy tonta Y bueno Nada más que decir De este modificador De granada En mi opinión El mejor Lo malo Es que solo sale En versión eléctrica Eso Eso es lo malo Si saliera también En explosiva También en slag También en En ignio Imagínense Lo que podríamos hacer Pero no Bueno Nada más por mi parte Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos